Este es Siloé, Silite, Paragonantero, martes 9 de julio 2019, el día en que no se firmó el decreto para que los parrilleros hombres no pudieran montar en moto. Hicimos en la tarde un recorrido desde Siloé hasta que está la calle Quinta y volvemos otra vez a este sitio donde pasan muchos ciclistas, motociclistas, para hacer un muestreo de si los hombres parrilleros han aprovechado pues esta posibilidad de la no firma de ese decreto donde se prohibía el parrillero hombre. Entonces vamos a hacer un análisis muestreo aquí con motos tratando de ubicar si los motociclistas llevan parrillero hombre. Siloé, Silite, Paragonantero y vamos a hacer un muestreo acá, desde la biblioteca departamental, hoy julio 9 de 2019, día martes. Siloé, 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 Paragonantero y vamos a hacer un muestreo de los motociclistas, pero no vemos parrilleros hombres. Siloé, 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 Paragonantero y vamos a hacer un muestreo de los motociclistas que que llevan rumbo a sus hogares después de una jornada de trabajo. Siloé, Siloé, Paragonantero y no se ven parrilleros hombres. Siloé, Siloé, Paragonantero y no se ven parrilleros hombres. Siloé, Siloé, Paragonantero y no se ven parrilleros hombres. Parrilleros hombres. En la ciudad de Cali, decreto que no fue prolongado. Ese decreto que prohibía el parrillero hombres se levantó, no se firmó y entonces desde hoy hasta hoy 9 de julio hasta diciembre 31, el decreto no será activado. Seguramente el nuevo alcalde, el primero de enero, depende de las circunstancias, lo reactive. Pero por el momento, hoy ha iniciado pues una nueva jornada para los motociclistas que pueden llevar parrillero hombre y no serán cancionados. Motos por todos los lados, pero no vemos parrilleros hombres. La mayoría de las personas que van de parrillero son mujeres, el resto de las motos van solamente con el conductor como ustedes pueden observar aquí en sus celulares, en sus computadores. Ahí se puede observar, hombres solos, hombres solos y otro que se mete por la carretera del río. Este es un muestreo que estamos haciendo hoy 9 de julio de 2019, cuando la restricción de parrillero hombre se ha levantado en la ciudad de Santiago de Cali. Vamos a llegar a 5 minuticos de este muestreo para que ustedes lo tengan en cuenta este 9 de julio. O no se han dado por enterado los motociclistas o hay tantas motos que no necesitan parrilleros hombres, no necesitan llevar pues un parrillero hombre. Sí, lo voy a decir, pero creemos que ya si mañana o pasó mañana o en 8 días hacemos un muestreo, ya vamos a ver muchos hombres de parrilleros, porque ahí se ahorran pues, si tienen dos motos se ahorran pues la cruzada de moto. A estas motos se meten, a estas motos se meten inclusive con un acompañante de mujer por la calle del sistema masivo de transporte público de la ciudad. Si lo voy a decir y te doy para el momento entero, en este muestreo que los motociclistas en la ciudad de Cali, que llevan barrillera mujer o balsones. Si lo voy a decir y te doy para el momento, vamos a bajar un poco hacia la calle para que lo veamos mas de frente, para que podemos detectar si hay posibilidades de que los hombres se aprovechen de la no sanción al parrillero. Bueno, perdón ustedes, tienen que entenderlos de la otra calle y para atrás para que se vean que no hay parrilleros. Gracias por ver el video. Ahí va un parrillero hombre, fondo, pero pareciera la policía es de civil. Gracias por ver el video. motociclistas sin barrillero No hay parrillero, nada de parrillero No se ve un parrillero Después de más de 12 horas De que no se prosiguió con la norma de la suspensión del parrillero O sea, la suspensión de esa norma No se ve en parrilleros hombres Solo los hombres, no con camas No se ve en parrillero Ahora vamos a ver el experimento Nos montamos en la moto con Kevin Y vamos rumbo a la rumbo A ver si hay motociclistas con barrillero Hey, ¿sabes? No se ve en parrillero 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 Hola, ¿cómo te va? ¿bien? Ya estamos en Siloé, vamos a ver el análisis de la cantidad de motos y no hay parrilleros hombres en la ciudad, entonces Siloé, Silite para los noches. Vamos a ver el registro de parrillero hombre y ni siquiera acá en Siloé en esta hora de la noche se ve parrillero hombre por este lado. Siloé, Silite para los noches.